Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos